Una incursión terrestre de parte de las tropas israelíes en el terreno, en Gaza, porque por ahora lo que hay son bombardeos y bloqueos, ¿no? Pero, obviamente, con la cuestión humanitaria de fondo y, por supuesto, este contexto que está creando mucha presión internacional sobre Israel, sobre todo por la situación de los civiles en Gaza, la verdad es que se ha ido retrasando. Pero ayer, por ejemplo, un medio como ABC News decía que ya tendría luz verde a Israel para invadir la franja de Gaza. Hay especulaciones que hablan de qué sucedería este fin de semana. Una de las razones por las cuales no se procedió a la invasión es ciertas negociaciones que se están desarrollando entre los distintos países y potencias y los países que dijeron que iban a responder si Israel invadía Gaza. Hablamos específicamente de Irán y de lo que Irán llama el eje de la resistencia, que incluye a países como Siria, como Irak, como la parte que está tomada de Yemen por los nacionalistas hutíes, que estos responderían en el caso de que, precisamente, Israel invadiera la franja de Gaza. Y ayer, justamente, se dieron dos situaciones muy particulares. Primero, que fueron atacadas bases estadounidenses en Siria y en Irak. Y, además, Estados Unidos denunció que había interceptado drones que, supuestamente, iban dirigidos a Israel de parte de Yemen, de las milicias hutíes. Entonces, esa es la situación. Una situación de máxima tensión, no solo por lo que puede provocar la incursión terrestre, la catástrofe humanitaria que puede, justamente, desarrollarse a partir de esta incursión, sino por las repercusiones internacionales.